Feria cuarta, infra hebdomadan vincésimum septimam peranum. Salvete fratres et sorores, sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eques lexio, Sancti Evangelii, secundum lucam. In ilo tempore, factum est cum eset Iesus in loco quodam orans. Utce sabit, dixit unus ex discipulis eius a Deum. Domine, docen os orare, sicud et Ioannes docuit discipulos suos. Et ait ilis, cum oratis dicite, Pater, sanctificetur nomen Tuum, adveniat regnum Tuum, panem nostrum cotidianum da novis cotidie, et dimite novis pecata nostra, sicudim et dipsi dimitimus omni de venti novis, et ne nos inducas in tentationem. Verbum Domini Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo, Cuando oréis, decid, Padre santificado sea Tu nombre, venga a Tu reino, danos cada día nuestro pan del mañana, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor Cáy egéneto en to einai autón en topo tinii pro seuchómenon, jose páusato, eipen tis ton mathetón autú pro seutón, Kyrie, dídaxon hemás pro seuchestai, cazos ca illoánes, edídaxen tus mathetas autú, eipen de autóis, jotan pro seu geste, legete, Páter, hagias ceto tónumásu, el ceto je basileiasu, tonarton gemón ton epiusiun didu geminto, caz gemeran, caiafes gemintas jamartías gemón, caigarautoi afiomen pan ti o feilonti gemín, caime eisenenkes gemás eis peirasmon. Ologos tu curiu. Dominus boviscum, benedicat vos omnipotens Deus, Páter et filius, et Spiritus Sanctus, Amen. Opto vos bidere chito. Opto vos bidere chito.